Número 9. La Virgen de San Giovannino. Durante el siglo XV, el pintor renacentista italiano, Domenico Ghirlandaio, creó una pieza titulada Madonna con San Giovannino. La obra de arte representa a la Virgen María de pie con dos niños pequeños. Detrás de ella en el cielo parece que hay un objeto oscuro flotando. Algunos sospechan que se trata de un ovni, lo que significaría que la gente de la época de Domenico experimentó avistamientos misteriosos que son similares a los que muchos han afirmado observar en tiempos modernos. Debajo del objeto no identificado en la pintura, hay un hombre y un perro que parecen estar mirándolo. La boca del perro está abierta, lo que sugiere que estaba ladrando a lo que vio, y los animales no conocían el objeto. Si minas más de cerca al hombre con el perro, ni siquiera está claro si es un humano. Nadie ha podido probar que la pintura representa a un ovni, pero tampoco se ha descartado la posibilidad, y parece haber pocas explicaciones de lo que podría ser el objeto. ¿Qué piensas que es? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. La Villa de los Misterios El mundo griego y romano antiguo está lleno de cultos misteriosos. Estos grupos generalmente eran tolerados por el resto de la sociedad, pero llevaban a cabo sus rituales en secreto, a menudo reuniéndose en la privacidad de los hogares de los miembros. Los expertos modernos saben relativamente poco sobre los cultos, que fueron lo suficientemente cuidadosos con sus prácticas y creencias, para dejar evidencia limitada para aprender. Pero ha habido algunos descubrimientos que ofrecieron una idea de cómo funcionaban algunos cultos. Un ejemplo es la Villa de los Misterios de Pompeya, que albergaba un culto dedicado al dios del vino Baco, también conocido como Dioniso. La villa fue enterrada en cenizas cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 d.C., debido a la extraordinaria condición en la que se encontraba cuando los arqueólogos la excavaron en 1909. Murales que representan algunas de las creencias y prácticas del culto cubren las paredes de una habitación, conocida como la Sala de los Misterios. La interpretación más común de las pinturas es que muestran a una mujer iniciada en el grupo. Otra teoría popular sugiere que los frescos cuentan la historia de una novia que se prepara para casarse con el culto. Según la naturaleza de la obra de arte, algunos investigadores creen que la Sala de los Misterios se utilizó exclusivamente para iniciaciones y otros rituales. Pero debido a que se sabe tan poco sobre este y otros cultos misteriosos del mundo romano antiguo, nadie puede decir con certeza que sabe lo que representan las pinturas. ¿Qué crees que representan? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Símbolos de Yahoo. Mientras excavaban el sitio neolítico de la provincia china de Henan, los arqueólogos descubrieron algunos caparazones de tortuga con una colección de marcas distintivas conocidas como los símbolos de Yahoo. Se remontan alrededor del año 6000 a.C. y fueron creados por miembros de la cultura Peiligang, que existió en un área pequeña cerca del río Jilou desde el 7000 al 5000 a.C., y eso fue hace mucho tiempo. Algunos expertos piensan que los símbolos son el ejemplo más antiguo conocido de escritura. Si esto es cierto, significa que los símbolos son anteriores a la escritura cuneiforme sumeria, que actualmente se considera el sistema de escritura más antiguo conocido por aproximadamente 3.000 años. Quienes apoyan esta teoría apuntan a las similitudes entre los símbolos de Yahoo y las primeras letras chinas conocidas, que están de algún momento entre el 1200 y el 1050 a.C. Esta primera escritura se encontró en una colección de huesos de oráculo de la era de la dinastía Shang. Los académicos no están de acuerdo con que los símbolos sean un sistema de escritura antiguo y argumentan que los símbolos carecen de contexto lingüístico necesario para ser considerados una verdadera forma de texto. En cambio, lo clasifican como un tipo de protoescritura, que fue una especie de precursor de sistema de escritura más avanzado. Muchas comunidades neolíticas usaban alguna forma de protoescritura, lo que les permitía comunicar información limitada, sin entrar al nivel de detalle que un texto real eventualmente permitiría hacer a las personas. Algunos expertos dudan en llamar a los símbolos una forma de escritura, pero han admitido que existen similitudes entre los símbolos y la escritura Shang, lo que sugiere que los símbolos no son meras pictografías, pero incluso si existe una conexión entre estos dos, nadie puede explicar la brecha de casi 5.000 años que los separa. Hasta que se hagan más descubrimientos, para cerrar esta gran brecha entre los símbolos y la escritura Shang, el misterio probablemente permanecerá sin resolver. Número 6. La decapitación de San Juan Bautista. El pintor italiano Michelangelo Mirisi de Caravaggio fue uno de los artistas más famosos del período barroco. Era conocido por sus pinturas oscuras y dramáticas y su mal genio, lo que a menudo lo llevó a ser arrestado y finalmente lo llevó a matar. En 1606, Caravaggio discutió con un joven y lo apuñaló. Varios rumores afirman que el altercado fue por una mujer, una apuesta o un partido de tenis, pero nadie sabe exactamente qué llevó al exaltado artista a su punto de ebullición. Y aunque se cree que Caravaggio puede no haber tenido la intención de matar a su víctima, eso fue lo que sucedió. En lugar de reconocer sus acciones, huyó a Nápoles y luego a Malta, donde completó la única pintura que firmó. Encargada por los caballeros de Malta en 1608, la decapitación de San Juan Bautista representa a San Juan como un plebeyo asesinado en la calle. Cerca está una mujer de pie con una fuente de oro en sus manos preparada para recibir la cabeza de la víctima. Otra mujer observa con una expresión de asombro en su rostro, transmitiendo lo horrible de la ejecución que se lleva a cabo ante sus ojos. Fue una desviación notable de la interpretación típica de Caravaggio en tiempos bíblicos violentos, que a menudo mostraban las secuelas dramáticas de un encuentro mortal. A diferencia de sus obras anteriores, la decapitación relata la ejecución en un contexto cotidiano a medida que se lleva a cabo. Algunos han especulado que la pintura es la admisión de la culpabilidad del talentoso fugitivo por el asesinato que lo hizo huir de la ley. Pero si lo fue, nunca lo sabremos, porque Caravaggio se llevó sus pensamientos a la tumba. Y si sintió algún tipo de remordimiento por lo que hizo, seguro no actuó así. Su temperamento continuó manteniéndolo en agua caliente y se vio obligado a ir de Malta después de quedar desfigurado en otra pelea. Caravaggio logró obtener el perdón del papa, lo que significaba que podía regresar a Roma, pero murió en circunstancias misteriosas antes de que pudiera llegar allí. La causa de la muerte sigue siendo un misterio con una larga lista de probabilidades, que incluyen una infección, envenenamiento por plomo, malaria o un ataque violento de sus enemigos, solo por nombrar algunos. Número 5. Máscaras mortuorias misénicas. El arqueólogo alemán, Heinrich Slutmann, estaba excavando la antigua ciudad griega de Misenas en 1876 cuando descubrió siete máscaras mortuorias de oro en los rostros de los cuerpos enterrados. Una de las máscaras destacaba frente a las demás, que eran mucho más sencillas y menos detalladas. El arqueólogo inicialmente creyó que el ornamentado cubrebocas pertenecía al mítico héroe de la guerra Agamenón, quien gobernó Misenas durante la guerra de Troya. Pero el artefacto data de 400 años antes de la época del rey Agamenón. El arqueólogo aceptó que se había equivocado con la identidad del dueño de la máscara. Sin embargo, el apodo del artefacto como la máscara de Agamenón se mantuvo. A quienquiera que le perteneciera la máscara, era claramente un miembro de la realeza que fue enterrado con todos los honores. Según Constantinos, Pascalidis, un curador con sede en Atenas, Pascalidis explicó que todos los destinatarios de las máscaras de oro eran personas importantes, incluso si algunas de las máscaras eran más espectaculares que otras. Pero nadie sabe quiénes eran los individuos ni de dónde procedía el oro de las máscaras, sobre todo porque la gente que vivía en la región era extremadamente pobre hasta alrededor del 1600 a.C. o durante la época en que se fabricaron las máscaras. Fue entonces cuando la población se enriqueció repentinamente por razones que siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Número 4. La chica de la perla. Johannes Vermeer fue el pintor holandés del siglo XVII cuya obra de arte representaba escenas de la vida cotidiana de la clase media. Creó relativamente pocas piezas y no era famoso ni rico. Como muchos artistas, el talento de Vermeer ganó reconocimiento después de su muerte en 1675 con la ayuda de una pintura que creó 10 años antes, conocida como la chica de la perla. La pintura muestra a una mujer joven mirando por encima del hombro mientras mira directamente al espectador con una mirada seductora. Está vestida con un pañuelo azul y amarillo en la cabeza y una chaqueta dorada, con un gran arete de perla colgando en el óvulo de su oreja. En un contexto moderno, la obra maestra parece un retrato, pero en realidad es un tipo de pintura llamado trony que se enfoca más en el disfraz de la persona. Los tronys fueron populares entre los pintores holandeses durante los siglos XVI y XVII y a menudo presentaban expresiones faciales exageradas y ropa exótica. La identidad de la chica de la perla es un misterio. Hablando con las noticias, la directora del Museo de Arte, Maurice Chewis, Ellie Gordenkin, explicó que la persona de la pintura puede no representar a una persona específica. De hecho, el misterio puede ser un efecto deliberado. Aún así, alguien probablemente modeló para Vermeer cuando hizo la pieza, y muchas personas sienten curiosidad por saber quién era ella. Algunos han sugerido que la joven era la hija o la amante del pintor, pero podría haber sido cualquiera, y aunque es poco probable que alguna vez la identifique en la naturaleza no resuelta de la pintura, es precisamente lo que la hace tan popular. Número 3. La estatua de la dama del portátil. En 2016, un teórico de la conspiración y youtuber que se hace llamar Still Speaking Out, publicó un video sobre una estatua funeraria de la antigua Grecia que parecía representar a una niña, o una mujer joven que sostenía una computadora portátil. Señaló que parecían puertos USB en el costado del dispositivo. El blogger continuó diciendo que interpretó la obra de arte como una predicción, citando el sitio sagrado del oráculo de Delfos, donde los sacerdotes iban a conectarse con los dioses y recuperar información avanzada. Jeffrey Speer, ex curador del Museo J. Paul Getty de Malibú, en California, donde se encuentra la estatua, admitió en una entrevista que el objeto en las manos de la mujer se parece a una computadora portátil, pero probablemente sea un joyero, un espejo o una caja que contenga incienso. Y los llamados puertos USB son perforaciones para unir a un objeto de bronce o mármol, según el profesor de Historia de Arte de la Universidad de Oregón, Jeff Hubbard. La estatua muestra a una mujer rica que está sentada en un sillón mientras toca a la tapa de una caja poco profunda, también conocida como computadora portátil que sostiene una sirvienta. Conocido como naisco, este tipo de relieve funerario fue popular en los siglos VI y I a.C. y se usaba a menudo para marcar las tumbas. Los expertos están un poco confundidos de que esta obra de arte esté ganando tanta atención, pero también están felices por eso. Número 2. La piña pompeyana. La piña no fue traída a Europa hasta finales del siglo XV, cuando Cristóbal Colón trajo la fruta a España desde Guadalupe, así que tiene sentido que los expertos se sintieran confundidos cuando descubrieron un mural de Pompeya que parece representar a una piña y otras dos frutas tropicales. En 1950, un botánico llamado Domenico Casella fue a Pompeya e identificó las frutas como una piña, un mango y una chirimoya. La mayoría de los estudiosos modernos están de acuerdo en que no hay forma de identificar definitivamente el supuesto mango y la chirimoya, que parecen muy estilizados y no parecen parecerse a ninguna fruta específica. Pero la fruta parecida a la piña ha seguido recibiendo la atención de los investigadores, especialmente porque no es la única que ha aparecido en antiguos frescos romanos. El misterio llevó a algunos a preguntarse si los antiguos romanos tuvieron contacto con los nativos americanos mucho antes de que Colón zarpara. Los expertos finalmente concluyeron que el objeto en cuestión probablemente no sea una piña, sino un cono de un pino piñonero. Los artistas que crearon los murales agregaron un poco de vegetación a la piña, tal vez para que se viera más atractiva, sin saber que su creación sería una fuente de confusión para la gente del futuro. Número 1. Ganso extinto. En 1871, los arqueólogos descubrieron la tumba de 4.600 años de antigüedad del gobernante del Antiguo Egipto, Nefermat I y su esposa Itet, en un sitio llamado Meidum, en el Bajo Egipto. En el interior, encontraron una fascinante variedad de obras de arte que cubrían las paredes. Un fresco representaba un trío de pájaros que no parecían ser míticos, pero tampoco parecían representar ninguna especie conocida. Conocido como el ganso de Meidum, el cuadro ha sido muy admirado desde su descubrimiento, lo que le valió el apodo de la Mona Lisa de Egipto. Se descartó una teoría que sugiere que la obra de arte representa gansos de pecho rojo, debido al hecho de que nunca se han encontrado rastros de las especies europeas en el norte de África. Los expertos permanecieron desconcertados hasta 2021, cuando un biólogo evolutivo llamado Dr. Anthony Romilio decidió echar un vistazo más de cerca a la obra de arte. Identificó las aves como un tipo extinto de ganso moteado que aún existía cuando se creó el fresco. El Dr. Romilio admitió que la persona que creó la imagen simplemente se tomó la libertad creativa para hacer unos gansos comunes que se vieran diferentes. Pero las aves tienen un aspecto extremadamente realista, lo que indica que el artista representó sus rasgos con precisión. Esta es la única representación conocida que se cree que es de una especie globalmente extinta, que desapareció por razones desconocidas. Es poco probable que los investigadores lleguen a saber que causó la desaparición de la criatura extraña pero hermosa. Número 10. Antiguos sumerios y plutón. La antigua civilización sumeria se extinguió hace unos 5.500 años, pero durante su gran reinado hicieron algunos de los avances más impresionantes de cualquier civilización antigua. Tenían leyes avanzadas que incluían sistemas de jurado, tenían escuelas, practicaban matemáticas y lo más interesante de todo, dominaban la astronomía. Los sumerios llegaron miles de años antes que los griegos o los romanos, pero parece que tenían incluso más conocimientos sobre el cosmos que las sociedades avanzadas que se desarrollaron mucho después que ellos. Los sumerios tenían un nombre para cada planeta, sabían de Mercurio y Venus, sabían de Marte y Júpiter, incluso creían que una vez hubo un planeta llamado Tiamat, que explotó y se convirtió en el cinturón de asteroides. Sabían sobre Saturno, Urano, Neptuno e incluso Plutón, de hecho lo llamaron Plutogaga. Esta es la razón por la que esto es tan impactante. Neptuno, Urano y Plutón no fueron descubiertos hasta después de 1700 por telescopios modernos, y dado que nunca se ha encontrado evidencia de que alguna civilización anterior a hace 400 años haya descubierto cómo hacer telescopios tan poderosos, no tiene sentido que los sumerios supieran sobre Plutón. Literalmente no habrían tenido forma de verlo con sus ojos. Este extraño hecho ha dado lugar a muchas especulaciones. Algunos dicen que los sumerios crearon telescopios tan avanzados que podían ver las profundidades de las estrellas. Otros dicen que adquirieron su conocimiento del sistema solar al comunicarse con extraterrestres que bajaron de los cielos. Pero, ¿cuál crees que es la fuente de este conocimiento increíblemente avanzado? Me gustaría leer tus teorías abajo en los comentarios. Número 9. Hilo de fabricación. Los científicos han descubierto la misma herramienta que la gente de la Edad de Piedra usaba para fabricar cordeles. Y aunque puede no ser tan emocionante como los extraterrestres potenciales o el misterioso conocimiento temprano de Plutón, fue un gran salto adelante y un desarrollo tecnológico masivo. La herramienta tiene una forma de colmillo de mamut. Fue tallada hace 40.000 años por un antiguo ancestro humano para crear una cuerda primitiva. El colmillo fue descubierto con cuatro agujeros perforados, perfectamente alineados y marcados con incisiones en espiral. Los investigadores originalmente no estaban seguros de para qué se usaba el instrumento cuando se encontró en Alemania. Teorizaron que podría ser parte de un instrumento musical o un objeto utilizado para ceremonias religiosas. Pero los científicos finalmente han descubierto cómo lo usaron nuestros antepasados para tejer fibras vegetales a través de sus agujeros, retorciéndolas y manipulándolas, hasta que tuvieron cuerdas y cordeles. Los cuatro orificios del instrumento se utilizaron para mantener las fibras vegetales en su lugar. Tejiéndolas juntas, crearon cuerdas para redes de pesca, para arcos y para trampas y lazos. Estas fuertes fibras incluso pueden utilizarse para crear ropa y tirar de objetos pesados con trineos. Y ten en cuenta de que esto fue hace casi 50.000 años, lo que lo convierte en uno de los primeros grandes inventos tecnológicos de la historia humana. Número 8. Las gafas de sol más antiguas. En la remota isla de Buffin en Canadá, un lugar rara vez visto por muchos porque está muy lejos en el norte helado, se ha encontrado algo asombroso. Los investigadores descubrieron lo que creen que podría ser un par de anteojos de sol, los más antiguos del mundo. Fueron diseñados por los Inuit del Ártico, para evitar que el resplandor de la nieve les tiren los ojos mientras se movían por el gélido páramo. Es posible que las gafas de sol no sean demasiado elegantes para nuestros estándares modernos, pero ciertamente fueron útiles hace 2.000 años. Fueron creadas a partir de una sola pieza de marfil, hechas para ajustarse perfectamente a la cara con finas hendiduras para ver a través. Las gafas protegían al usuario de la ceguera de la nieve durante la brillante luz del sol primaveral que se reflejaba en el hielo y la nieve. Sin estas gafas de moda, simplemente caminar era como mirar directamente al sol. Los Inuit que dejaron estas gafas pertenecían a la cultura única de Thule. Los investigadores creen que viajaron desde la costa de Alaska hasta las profundidades de la naturaleza canadiense alrededor del año 1200, y aunque los pueblos antiguos del norte fabricaron muchos tipos de lentes de sol o antiparras para la nieve, este par en particular parece ser el más antiguo. Otras gafas de nieve se construyeron con cuero, mientras que otras se hicieron con madera. Realmente no importaba mientras protegieran al usuario de quedarse ciego en la nieve. Número 7. El primer oro. Siempre estamos hablando de artefactos de oro del Antiguo Egipto, de Roma y de las civilizaciones de América del Sur, pero uno de los mayores misterios para los arqueólogos es tratar de averiguar dónde se utilizó por primera vez el oro como metal precioso y por qué. La fecha más cercana que se tiene para el descubrimiento del oro es el 2600 a.C. en la antigua Mesopotamia. Los investigadores creen que estas fueron las primeras personas en crear joyas de oro. Poco más de mil años después, en el año 1223 a.C., se utilizó oro precioso en la construcción de la tumba de Tutankamón. Pero los investigadores continúan tratando de averiguar por qué la gente de Mesopotamia repentinamente encontró el oro tan importante. Claro, es brillante y parece valioso, pero es una locura pensar que alguien lo sacó de la tierra y dijo, oye, esto se vería perfecto en un collar. De cualquier manera, los rastros más antiguos del oro que se utilizan en la joyería datan de hace unos 4700 años y la moda nunca ha muerto. Las primeras monedas de oro se fabricaron en el año 700 a.C. y ese fue realmente el nacimiento del dinero. En el 564 a.C., el rey Lidio Kerso estableció la primera moneda de oro internacional. Fue en esta época cuando se estaba excavando oro en todas las regiones de Mesopotamia y el Medio Oriente. Aristóteles estaba filosofando sobre el oro. Se estaban haciendo minas en cada veta de oro. Todos en la tierra luchaban por tener en sus manos el precioso material amarillo. Número 6. El Nueva York prehistórico. Los arqueólogos en Israel han descubierto la ciudad de Nueva York original. Eso sí, no es tan cerca de la moderna ciudad de Nueva York, al otro lado del planeta. Los investigadores dicen que las ruinas de la ciudad representan una metrópolis que alguna vez fue el hogar de más de 6.000 personas. Había templos, rituales, fortificaciones, caminos planificados y barrios, data de hace 5.000 años, aunque debajo se encontró algo más antiguo. Debajo de las ruinas de la ciudad, los arqueólogos israelíes encontraron rastros de un asentamiento anterior de 2.000 años antes. Los directores de la excavación lo llamaron la edad de bronce temprano en Nueva York. La fundación de la ciudad cambió drásticamente la urbanización de Israel. Antes de eso, la gente vivía en asentamientos primitivos de unas pocas docenas. Pero en algún lugar del camino, los humanos comenzaron a concentrarse en este único lugar. Se convirtió en una ciudad de más de 65 hectáreas, el doble del tamaño de cualquier otra ciudad de la región. No queda casi nada de la mega ciudad ahora, solo ruinas, restos de cerámica y huesos de animales quemados de los sacrificios y estatuas rotas. Se encontraron alrededor de 4 millones de fragmentos de artefactos en total y algunos de ellos incluso llegaron desde Egipto. Esto ha llevado a los arqueólogos a especular que la antigua Nueva York pudo haber sido tan impresionante que atrajo a colonos de reinos lejanos. Número 5. Medicina mágica del Antiguo Egipto. Los egipcios fueron algunos de los primeros humanos en descubrir cómo curar a los enfermos usando medicina. Hace 5.000 años, fueron ellos quienes iniciaron el concepto de una vida saludable. Algunos de los primeros registros de médicos provienen del Antiguo Egipto. Y sin embargo, esta ciudad fue única en el sentido de que descubrió cómo usar las hierbas para medicina práctica y natural, al mismo tiempo que empleaba su propia clase de magia que probablemente no hizo mucho para curar a nadie. Esto es lo que pasaba con los antiguos egipcios. Creían que los dioses y los demonios, así como los espíritus, estaban detrás de las enfermedades. Pensaban que los espíritus entraban en el cuerpo de una persona y afectaban la forma en que funcionaba. Para deshacerse de estos espíritus molestos, los médicos usaban una combinación de oraciones espirituales y remedios naturales. En aquel entonces, los médicos eran sacerdotes. Pero antes de que la civilización egipcia colapsara, de hecho habían separado lo que eran esencialmente curanderos espirituales de los verdaderos médicos. Eran tan buenos en lo que hacían que la gente vino de otros imperios solo para obtener ayuda de los médicos egipcios. Existe un documento que contiene más de 700 remedios y fórmulas. Fue escrito por un médico egipcio en el 1500 a.C. llamado Papiro de Eders. El documento detalla cómo los médicos descubrieron que el corazón es el suministro de sangre del cuerpo, unido a los vasos en cada rincón. También descubrieron las características de las enfermedades mentales, cómo usar el control de natalidad, cómo solucionar problemas dentales e incluso cómo extirpar quirúrgicamente un absceso o un tumor. Número 4. Un sueño de átomos. Acharya, Canadá, nació alrededor del año 600 a.C. en el este de la India. Era un científico natural, un filósofo y algo así como un genio. Según la leyenda india, se le ocurrió la teoría de los átomos, 2.500 años antes del descubrimiento oficial de John Dalton. Fue la primera persona en sugerir que todo el universo estaba formado por pequeños átomos que son invisibles para el ojo humano. La idea se le ocurrió un día mientras partía un trozo de pan en pedacitos. En algún momento se dio cuenta de que no podía dividir la comida en fragmentos más pequeños. Ya había partido el pan en migajas muy pequeñas y comenzó a preguntarse en qué momento algo como un trozo de pan se volvió tan pequeño que ya no se podía dividir. Esto se convirtió en la idea de la partícula, la pieza más pequeña de materia que es indivisible. Por supuesto no tenía manera de probar su teoría. Todo lo que podía hacer era pensar en estas diminutas partículas, tan pequeñas que el ojo humano no podría verlas. El razonamiento detrás de su teoría era como si pudieses romper un trozo de pan en migajas, y esas migajas deben romperse en algo que los humanos no tienen la capacidad de ver. Y tenía razón, pero los humanos no estuvieron de acuerdo colectivamente con él por otros dos milenios y medio. Bastante increíble, ¿verdad? A pesar de no tener acceso a instrumentos científicos para probar sus teorías, este sabio estaba pensando a un nivel microcientífico. Número 3. El descubrimiento griego de las sirenas. La historia de las sirenas convencionales se remonta a la antigua Grecia. No necesito molestarte con los detalles de lo que es una sirena, una criatura híbrida a pez humano. Algunos de los primeros cuentos de sirenas provienen de historias griegas de monstruos peligrosos que eran mitad mujer mitad pájaro. Vivían en los peñascos rocosos de las costas y cantaban maravillosamente para seducir marineros. Los marineros se enamoraban tanto del canto de la sirena que desviaban sus barcos contra las rocas y se estrellaban. Pero estos no fueron en realidad los primeros cuentos de sirenas. Las primeras historias conocidas provienen de Asiria en el año 1000 a.C. Los asirios creían en una diosa sirena llamada Atargatis. Ella accidentalmente mató a su amante y saltó a un lago avergonzada, tomando para siempre la forma de un pez. Pero como era tan hermosa, solo se convirtió en un pez de la cintura para abajo, tenía cola de pez y la hermosa parte superior del cuerpo de una mujer. ¿Qué tiene que ver todo esto con los descubrimientos antiguos? Hay algunos que especulan que las sirenas alguna vez fueron reales o al menos algún extraño facsímil de sirenas. La narración, coincidente de historias de sirenas desde Asiria hasta Grecia y más allá, sugiere que los marineros pueden haber visto algo sospechoso. Incluso los historiadores romanos, específicamente Plinio el Viejo, describieron avistamientos de sirenas en el Mediterráneo. Entonces los asirios fueron las primeras personas en presenciar físicamente una sirena real o fueron los primeros en inventar las historias de peces e híbridos humanos. Número 2. Fantasmas de Babilonia. Una tablilla babilónica de hace 3.500 años podría contener la primera representación de un fantasma. La tablilla se hizo en el año 1500 a.C. representa lo que parece ser un fantasma masculino que regresa del más allá. Esto es según el curador del Museo Británico Irving Frinkle. De ser cierto, podría significar que mientras los asirios inventaron las sirenas, los babilonios inventaron los fantasmas. Las historias que todavía apreciamos hoy pueden haber sido algunas de las primeras historias jamás contadas. Irving Frinkle cree que la tablilla contiene instrucciones detalladas sobre cómo exorcizar un fantasma. Las instrucciones explicaban cómo transferir un espíritu que te está molestando a una figura inanimada. Para deshacerse de un fantasma molesto, simplemente hacías una figura del hombre o la mujer difunto. Preparaban dos vasos de cerveza e invocaban al dios mesopotámico Shamash al amanecer. Al decir las palabras rituales, el fantasma entraba en la figura y te dejaba en paz. La tableta también venía completa con una advertencia de no mirar hacia atrás durante el ritual, de lo contrario no funcionaría y el fantasma podría atraparte. Esta es solo una interpretación y no ha sido verificada al 100%. Irving cree que el dibujo fue hecho por un maestro artesano y guardado en la biblioteca de un exorcista o en un templo dedicado a Shamash. Pero de cualquier manera que lo mires, esta parece ser la primera evidencia de que un humano descubrió un fantasma. Número 1. El descubrimiento de la gravedad. Un hombre llamado Ramesh Pokrijal, que resultó ser el ministro de desarrollo de recursos humanos de la India, dice que todo lo que se sabe sobre Isaac Newton es mentira. Afirma que un matemático indio descubrió la gravedad cientos de años antes de que Sir Isaac Newton. No es que Newton fuera un fraude, sino que alguien más se le había adelantado. Esta extraña acusación involucra a varias personas diferentes. El primer científico indio en discutir los efectos de la gravedad fue Brahma Gupta en el siglo VII. Escribió en un texto histórico que los cuerpos siempre caerán hacia la tierra porque es la naturaleza de la tierra atraer cuerpos. Años más tarde, alrededor del año 1120, el astrónomo indio Báscara II elaboró esta idea discutiendo cómo todas las cosas parecen ser atraídas hacia la superficie de la tierra. El problema aquí no es exactamente quién descubrió primero la gravedad, sino cuál es la definición de descubrimiento. Todos los que alguna vez han estado vivos probablemente sabían que si arrojas algo al aire volverá a caer. Esto es conocimiento general. Isaac Newton no fue el primero en darse cuenta de que hay algo que impide que las personas vuelen al espacio, pero definitivamente fue el primero en explicar y difundir sus ideas de tal manera que se convirtieron en un entendimiento común. Número 10. Viviendas en los acantilados de la Escarpa de Bandiagara. A lo lejos, en Mali, hay algunas casas excavadas en los acantilados. La Escarpa de Bandiagara divide las tierras infinitamente cálidas y polvorientas del Sahel, en el país de Mali. El acantilado tiene 161 kilómetros de largo y alguna vez estuvo habitado por el pueblo Telem, que construyó viviendas milagrosas en los lados de los enormes acantilados. El área es geográficamente diversa y contiene una variedad de entornos, desde desiertos hasta cascadas, lo que lo convierte en un lugar ideal para una civilización. Estuvieron allí hasta el siglo XV cuando finalmente desaparecieron. ¿A dónde fueron sigue siendo un misterio? Fueron asimilados o expulsados debido a la llegada de la cultura Dogon. Los Telem fueron descritos como pequeños pueblos rojos o pigmeos por los lugareños actuales, pero hoy no queda rastro de ellos. Los Dogon, que ocuparon el lugar de los Telem, resultaron ser algunos de los pueblos de África que resistieron la islamización cuando se extendió por la región. También resistieron la esclavitud cuando los traficantes de esclavos llegaron a África. Una de las razones por la que resistieron tantas invasiones es que usaron los santuarios en los acantilados para ocultarse. Lo realmente sorprendente es que las casas de hace 600 años estaban hechas de nada más que barro y palos, y sin embargo la región árida los ha mantenido inmaculadamente conservadas, con casas literalmente colgando de los acantilados y desafiando las leyes naturales de la gravedad. Algunos de los pueblos son casi invisibles porque se confunden con los acantilados rocosos, que son del mismo color que el barro con el que están construidas las casas. Lo único que se puede ver desde la distancia son los techos de paja que sobresalen de la arena. Número 9. Sarmisegetusa Regia. Esta es una ciudad perdida del país de Rumania, escondida en los densos bosques de las montañas de los Carpados. Fue la capital de la antigua Dacia, donde prosperó el pueblo Dacio hasta que fueron conquistados por los romanos en el siglo II d.C. Hoy la ciudad perdida es una fortificación en ruinas, escondida en los bosques de Transilvania. Hasta la fecha este es el sitio Dacio más importante jamás encontrado. Fue construido en la primera parte del siglo I a.C. Su posición en el bosque remoto brinda a los residentes acceso directo a las grandes cantidades de hierro. Su reclusión también los mantuvo relativamente ocultos de sus enemigos. El rey de Sebalus tenía el control cuando llegaron los romanos, pero se deshicieron de él bastante rápido. Luego los romanos tomaron la ciudad y la ampliaron para crear un sistema de fortificaciones tres veces más grande que el original. Sin embargo, nada queda ahora. Solo hay unas pocas ruinas que incluyen un área sagrada de templos, las principales fortificaciones y un área de vivienda de los ciudadanos. Pero los arqueólogos han encontrado artefactos, un sistema que abastecía de agua a los residentes y miles de piezas de chatarra de hierro. El sitio fue abandonado poco después de que los romanos lo mejoraran cuando construyeron una nueva capital más cerca de las grandes vías romanas. La ciudad luego se perdió en el bosque hasta los tiempos modernos. Número 8. La ciudad negra. La ciudad negra, también llamada Etzina, fue descrita por primera vez por el viajero Marco Polo. Fue construida en Mongolia Interior, en lo que ahora es China, por el Imperio Tanguto en el siglo XI. La ciudad fue fundada en 1032, se convirtió en un próspero centro de comercio y fue tomada por Gengis Khan en 1226. En su apogeo, la ciudad tenía murallas de nueve metros de altura, que eran gigantes para protegerse de los invasores, y murallas exteriores que se extendían casi 457 metros. Pero estas fortificaciones se hicieron poco cuando el ejército mongol apareció para hacerse cargo. Los gobernantes Tangut fueron derrocados y la ciudad continuó prosperando bajo los señores supremos mongoles. Durante el reinado de Kublai Khan, la ciudad creció más, llegó a ser tres veces más grande que bajo sus antiguos gobernantes, debido en parte a su posición estratégica. La ciudad estaba en la encrucijada que conectaba a tres regiones principales, Shanadu Kamul y Karakorun. Marco Polo describió la ciudad negra como si estuviera en medio de la nada. Dijo que eran 12 días de cabalgata en camello desde Kampichu para llegar a la ciudad, y del otro lado fueron 40 días en el desierto. Después de más de 300 años de existencia, la ciudad fue destruida en 1372 por el general Feng Sheng de la dinastía Ming y su enorme ejército. Los mongoles fueron derrotados y la ciudad fue abandonada en medio del desierto. Debido a que estaba realmente en medio de la nada, el reasentamiento de la ciudad negra se volvió inútil y nunca más se volvió a ocupar. Los vientos del desierto convirtieron la ciudad en un polvo fino, enterrando para siempre sus artefactos. Número 7. Sik Albarit. Sik Albarit no es Petra, aunque las dos pueden parecer similares y fueron hechas por la misma civilización antigua. Pero es apodada pequeña Petra y todavía se encuentra en el país de Jordania. La ciudad fue fundada por los Nabateos, la antigua tribu nómada de beduinos que emergieron en el desierto de Arabia. Estas personas se convirtieron en una de las culturas antiguas más grandes que el mundo haya visto jamás. De un grupo de pastores de ovejas, se convirtieron en una entidad política y una superpotencia de comercio del siglo IV a.C. Su centro era la ciudad de Petra, pero Sik Albarit también era importante. No era tan grande, pero su arquitectura era igual de impresionante. La ciudad contenía tumbas gigantes talladas en la roca y viviendas hechas utilizando las formaciones de piedra natural del desierto. Era más un suburbio de Petra, donde los ancianos y los ricos podían jubilarse no a menos de 16 kilómetros de su centro principal. Como un suburbio próspero, los arqueólogos también creen que Sik Albarit fue un destino elegido por comerciantes que querían una estadía estilo centro turístico mientras realizaban su comercio principal en Petra. Pero al igual que Petra, la pequeña Petra fue olvidada. Los nabateos comenzaron a declinar hace unos 1300 años en el siglo VIII y la ciudad fue abandonada. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Ciudad egipcia perdida de Atrevis. En esta ciudad egipcia, ubicada a 200 kilómetros de Luxor, los arqueólogos han hecho algunos descubrimientos fascinantes. La ciudad en sí tiene al menos 2000 años, fue olvidada e inexplorada hasta 2003. Fue entonces cuando los arqueólogos descubrieron su enorme templo construido para el padre de Cleopatra, Ptolomeo XIII. Al final resultó que este templo fue construido en la ciudad de Atrevis y desde entonces los arqueólogos han descubierto una metrópolis en expansión que alguna vez fue el hogar de miles de personas. Pero el descubrimiento realmente genial viene en forma de cuadernos. Los arqueólogos de la Universidad de Tübingen en Alemania han encontrado documentos llamados Ostraca. Estos eran cuadernos primitivos que usaban los niños en la escuela para escribir ejercicios de gramática, problemas de matemáticas y otras lecciones. Estos también fueron utilizados por la gente común para crear listas de alimentos y simplemente escribir cualquier cosa que consideraban importante. La diferencia entre Ostraca y el papiro egipcio tradicional es que el papiro costaba mucho dinero. Los Ostraca eran simplemente fragmentos de frascos en los que se podía escribir para hacer listas. Es por eso que eran tan geniales para que los niños los usaran en la escuela para listas de compras únicas. Y por si te lo estás preguntando, los cuadernos no tenían geloglíficos. El 80% de ellos estaban inscritos en Demónico, un estilo de escritura que surgió alrededor del año 600 a.C. y persistió mucho después de que los romanos ya se habían ido. Los geloglíficos ya no se usaban, ya que los egipcios ya escribían en copto, Demónico e incluso en árabe. Número 5. Gran Zimbabue. La ciudad perdida del Gran Zimbabue se remonta al siglo IX. Se considera una de las mayores maravillas arqueológicas de África. Es una de las únicas ciudades medievales que queda en pie en África Occidental. Y sin embargo, los historiadores no saben nada sobre la civilización que la construyó. Al menos no saben mucho. Los arqueólogos teorizan que el Gran Zimbabue fue la capital de un importante reino africano. Pero no saben cómo se llamaba este reino. Probablemente fue el pueblo Shona, pero nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que Zimbabue se traduce como casas de piedra. La gran capital prosperó desde el siglo IX hasta el siglo XV y luego desapareció por completo del mapa. La gran ciudad de piedra albergó a unas 18.000 personas en su apogeo. Tenía un palacio real, importantes muros de 9 metros de altura hechos de piedra seca, y sus residentes comerciaban en lugares tan lejanos como China. El mayor misterio es tratar de averiguar por qué una ciudad tan próspera quedó vacante. Hace unos 600 años, los lugareños simplemente se fueron emigrando a otro lugar y la ciudad quedó en ruinas. Número 4. Secretos del Machu Picchu. Machu Picchu no es una ciudad perdida en estos días. Es uno de los sitios arqueológicos más instagrameados de todo el mundo, pero hace un tiempo este lugar era un misterio. Recientemente los arqueólogos han echado otro vistazo a Machu Picchu, con la esperanza de encontrar aún más secretos del pasado de la ciudad. Y sorprendentemente lo hicieron. Los arqueólogos descubrieron una sección nunca antes vista de la ciudad escondida en la selva peruana. Encontraron estructuras perdidas, alrededor de una docena de ellas, agrupadas a menos de 8 kilómetros del sitio principal de Machu Picchu. Antes de que los incas fueran borrados del mapa, Machu Picchu era un sitio de gran importancia espiritual. A los pies de Machu Picchu se encuentra el sitio arqueológico de Chachabamba. Cualquiera que intenta llegar a la cima tenía que detenerse aquí y participar en un baño espiritual. A las únicas personas a las que se les permitía subir a la cumbre para ver Machu Picchu, eran aquellas que habían sido limpiadas y purificadas. Esta nueva ciudad perdida se encontró al menos de 18.2 metros del sitio principal de Chachabamba. Estuvo allí todo el tiempo y los arqueólogos de alguna manera lo habían pasado por alto antes. Solo se ha descubierto ahora mediante el uso de escaneo LiDAR para identificar los restos de las estructuras escondidas debajo del follaje extremadamente denso. No saben para qué servía el lugar, pero sugieren que pudo haber sido una ciudad para quienes asistían a los peregrinos en su paso por Chachabamba. Número 3. Tongguancheng. Tongguancheng fue una vez una gran ciudad ocupada por los hunos. Fue la única ciudad que construyeron los hunos en el interior de Asia. El gran gobernante Elian Bobo, fundador del reino de Dacia, la convirtió en la capital regional en el año 413. Fue una parada de la Ruta de la Seda que trajo mucha riqueza a los residentes. Luego la ciudad fue abandonada y dejada en ruinas por la dinastía Ming. Los científicos no han investigado mucho sobre esta ciudad. Apenas se menciona en la literatura histórica, solo de pasada por varios historiadores chinos hace cientos de años. Una de las razones por la que la ciudad es tan fascinante es que los hunos la ocuparon hasta el siglo VIII, mucho después de que el resto de los hunos desaparecieran. Los hunos del sur fueron realmente los últimos de su pueblo que se dispersaron y desaparecieron después de invadir Roma y el colapso del imperio en el 469. Esos hunos cortaron sus pérdidas y se mudaron a lo que ahora es China y se convirtieron en vasallos de la dinastía Han. Los historiadores siempre han creído que la dinastía Han es completamente china, pero resulta que en realidad eran hunos. Todo es bastante confuso, pero piénsalo de esta manera. Es como si un grupo de romanos se mudara a Grecia después de la caída del imperio y gradualmente se convirtieran en griegos. Eso fue lo que pasó con los hunos del sur de Dongguancheng. Pero después de 1423, la ciudad fue abandonada y nadie sabe nada de ellos. Nadie volvió a entrar en la ciudad hasta el siglo XIX, desmoronada y en ruinas. Número 2. Choquequirao. Choquequirao es una ciudad antigua de Perú, tres veces más grande que el Machu Picchu y aún mejor conservada. Está ubicada en la cordillera de los Andes con vista al río Apurímac, en el sur. La única forma de llegar a este lugar es caminando dos días por la ladera de la montaña a través de densos bosques nubosos. La ciudad fue construida al mismo tiempo que Machu Picchu, en el apogeo del imperio inca a finales del siglo XV. Pero al igual que Machu Picchu, su ubicación en lo largo de las montañas le permitió escapar de la destrucción a manos de los españoles. Los incas huyeron a la ciudad para escapar de los conquistadores y fue olvidada hasta que el explorador español Juan Arias Díaz la descubrió en 1710. Las excavaciones no comenzaron hasta más de 250 años después e incluso ahora los arqueólogos están tratando de descubrir la verdad de las misteriosas ruinas de la selva. Por lo que los arqueólogos han podido reunir hasta ahora, Choquequirao fue un centro agrícola para la distribución de hojas de coca. Esta era una planta sagrada para los incas y era aquí donde se producía gran parte de ella. La ciudad tiene un área urbana que una vez estuvo bordeada de hermosas terrazas y fuentes. También cuenta con complejos ceremoniales y zonas agrícolas masivas y para hacerlo aún más extraordinario, todo el lugar está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. El gobierno peruano está buscando aumentar el acceso y sacar provecho del turismo hacia y desde el sitio a medida que el público se vuelve más consciente de él. Recientemente anunciaron un plan para construir un teleférico para llevar a 1.500 personas al día a la cima. Si quieres verlo en su estado de conservación sin multitudes de turistas, ahora estás a tiempo. Número 1. Chetro Kelt. Chetro Kelt es la segunda gran casa más grande del Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaco en Nuevo México. Previamente, Chetro Kelt estuvo ocupado por los pueblos ancestrales o culturas Chaco entre 1850 y 1250. Lo que pasó con ellos después de ese periodo es completamente desconocido. Construyeron ciudades enormes e independientes conocidas como las grandes casas en todo el área de los Four Corners de los Estados Unidos. Había enormes estructuras ceremoniales donde se llevaban a cabo rituales, centros comerciales donde la gente de toda la región venía a vender y comprar bienes y casas de varios pisos donde vivía la gente. Lo que hace que la cultura sea tan sobresaliente es el hecho de que construyeron ciudades organizadas y diseñaron carreteras en uno de los entornos más duros de América del Norte. Este es un desierto caliente y sin vida, y sin embargo la cultura Chaco prosperó aquí durante 400 años. Chetro Kelt, aunque se llama Casa Grande, era más bien una ciudad colmena. Contaba con un mínimo de 400 habitantes con una superficie de 2.3 hectáreas. En algunos lugares se elevó a cuatro pisos de altura. Era como un edificio de apartamentos gigante en el suelo del desierto. Hoy solo sobreviven los cimientos desmoronados de esta ciudad que alguna vez fue magnífica. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas ciudades perdidas te hubiese gustado ver en su mejor momento? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.